Es la feria de la piñata, si no me equivoco. Y tenemos grandes invitados aquí en tercera caída, representantes de Fusion y Chivan. Vamos a comenzar con las damas, ¿no, José Manuel? Así es. Comenzar a saludar. Multicampeona. Bienvenida a saludar. Estos tres campeonatos son tuyos. Hola, ¿qué tal? Pues sí, así es. Pues como ven, sigo de triple campeona hasta la fecha. Creo que no me han podido destronar. Y pues creo que así seguiré un buen rato más porque no he visto rival. Y ahorita yo creo que la única luchadora de verdad que considero entre independientes es a Chica Tormenta. Y pues venga, retuve el campeonato Ichiban Kawaii con ella y le gané el DNGX Femenil. Así que pues... Bueno, pues ya regresó de Japón, creo, Chica Tormenta. Sí, ya regresó. Viva Salvaje. Bienvenida a tercera caída. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a Nueva Cuenta. Y pues aquí estamos para hablar un poco de lo que es Pushon Ichiban, ¿no? Pushon Sports. Porque hay un campeonato de Pushon Ichiban que es de exóticos. Sí, ese es. Y parece que lo tienes en la mira. Ese es el campeonato Kama. Desgraciadamente el día que se hizo la lucha de campeonato para el campeonato Kama no pudo estar presente. Si no, créemelo y ténganlo por seguro que Pimpinela Escarlata no se hubiera quedado con ese campeonato. Ese campeonato estuviera en mi poder. Hay muchos retos para Pimpinela porque Mamba ya la retó por las cabelleras. Bueno, pues yo creo que son los retos que merece Pimpinela, ¿no? Yo creo que mi respeto es para él como luchador, pero pues también tiene que abrirle paso a las nuevas generaciones, ¿no? Los exóticos que venimos empujando fuerte. Lo digo yo como independiente. Mamba hice mucho tiempo pareja. Sigo haciendo pareja con él de repente. Muy bueno también. Y pues todos los retos van con Pimpin, ¿no? Y por qué no, por qué no hacer una eliminatoria también y una convocatoria como la que se hizo hace creo dos años para la lucha que fue histórica, que fue de puros exóticos. Es lo que aquí Giovanni Frías tiene más o menos planeado. Hacer una convocatoria a todos los exóticos, tanto independientes como de empresas. Y pues a nivel nacional, ¿no? También que quieran concursar o que quieran participar en la eliminatoria por el campeonato Cama. Ya estaremos platicando de eso. Sí, está muy interesante lo que tienen planeado con los exóticos porque hay un nivel impresionante en México. La verdad, hemos visto a Casandro, a Máximo, a Pasión Cristal, a Día Salvaje, a Mamba. Entonces, la verdad, es muy interesante. El campeón completo de Fusión Ichiban, pues el ángel del misterio, bien conocido de aquí de Tercera Caída. Muchas gracias por la invitación y pues así es, soy el campeón actual de Fusión Ichiban. Muchos piensan que porque pertenezco a DTU, con DTU tienes exclusividad y pues este es un vivo ejemplo, ¿no? Que la empresa se pone accesible con los luchadores y siempre y cuando no intervengan en las fechas, pero nos apoya para que nosotros podamos sobresalir, ¿no? Y también le damos la bienvenida a Giovanni. Muchas fechas que se aproximan de Fusión Sports. Bienvenido a Tercera Caída. Así es, muchas gracias. Somos fans antes que todos del programa. Muchas cosas que hemos venido haciendo, ya cumplimos un año o dos meses. Lo mencionaban en los programas que mencionaban al principio de este corte. Vamos a la Feria de Colma, vamos a la Feria de Chiapas. Y nuestro concepto que siempre hemos defendido, ¿no? La unificación de la lucha libre y la defensa de este proyecto a nivel nacional como una cultura y considerándolo como deporte, ¿no? Al fin de cuentas, Fusión Sports es una empresa de deportes que ve la lucha libre como un deporte. Y bueno, ya de entrada, para Chiapas se anuncia la llegada de dos luchadores internacionales. Estará Joey Ryan y estará Roderick Strong. Así es, mira, hasta la piel se me puso de gallina. Hemos tenido muchos proyectos a la par del desastre total ultraviolento. Insisto, no tenemos una conexión fija con la empresa. Fusión Ichiban y Fusión Sports, que es la que patrocina al 100%. Hemos tenido alianzas con empresas internacionales y en este caso es la sorpresa que tenemos tener estos dos grandes elementos. Hemos traído gente, como ustedes superaron, como los American Wolves que tuvimos en la primera versión de México contra el mundo. Fue en julio, ¿no? Así es, tuvimos la fortuna de ver una excelente lucha de triple A contra estos elementos. Y nuestra idea es eso, ¿no? O sea, unificar el proyecto de cultura mexicana Lucha Libre contra elementos extranjeros propios. Y ahorita en su segunda versión, pues vienen elementos muy fuertes de PWG, ¿no? Lo vimos un poquito al principio cuando vino... Rich Swann. Rich Swann, que fue nuestro primer convenio con el desastre total ultraviolento. Entonces, muy interesante, ¿no? Por eso dije la piel chinita, porque a fin de cuentas soy aficionado antes que promotor, ¿no? O sea, desde niño ves la lucha libre, te gusta y le estás apostando ahora a este deporte. Así es, en realidad, parte de lo que me motiva y el canal y el aceite de Fusion Sports como mi empresa es el deporte. Y siempre me ha encantado la lucha libre, ¿no? O sea, yo les he dicho a los chicos que pertenecen a Fusion en Chivan, que sobre todo me van a ver en el asiento disfrutando cada uno de sus movimientos. O sea, me encanta la lucha libre y tan es así que estamos buscando cada día hacer nuevos conceptos con todas las empresas, ¿no? Tenemos la muestra de estos tres luchadores que están aquí, independientes, Ludark. Pero, pues bueno, hay cosas interesantes que vienen en este camino y que ha llamado la atención de Fusion y Chivan. Pues sí, yo creo que lo que ahorita se necesita mucho para la lucha es que las mujeres le den otro toque, otro enfoque. Que ya no se caiga nada más en lo de que, ay, estás bonita, ya puedes subirte a luchar. Que no se meta un rollo de que, ay, tu equipo se ve padre, tu máscara está novedosa, vente, ya debuta, ¿no? O que andas con alguien fuerte, pues vas, ahí estás en la empresa. No, o sea, que se meta algo más fuerte, que se meta algo ya más duro, que podamos competir contra todos los hombres sobre todo. Porque yo, bueno, pues ahora sí que ustedes lo saben, yo nunca me he fijado nada más en que en esta empresa o en este lado o nada más me quedo en este rincón. O sea, he tenido la fortuna que se me ha llevado a muchos lugares y ahora hace, si mal no recuerdo, tres, cuatro meses casi, tuve la oportunidad de ir a Panamá y pues venga, demostrando los tres cinturones y porque soy ahorita la única mujer extrema que tiene el reconocimiento y sobre todo que tiene la capacidad para ser llevada a otros lugares. Y bueno, aquí el campeonato, este es el campeonato de Fusion Ichiban, que, bueno, ya habrá retadora, ¿sabes de alguien que esté buscando la oportunidad? En realidad, precisamente veníamos platicando con Ludark, o sea, hay muchas, inclusive representantes de empresas internacionales y nacionales, escudos. La gran ventaja que tiene Ludark con nosotros es que se puede enfrentar contra las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, contra estrellas de AAA. O sea, esa es la gran ventaja que tenemos como Fusion, ¿no? De hecho, el nombre, por eso, Fusion. Hablábamos del campeonato exótico, que en realidad fue el primer campeonato exótico en la historia de la Lucha Libre mexicana, ¿no? Una llave que comentó de Tadiva, vamos a una eliminación sencilla involucrando elementos de todas las empresas. Hasta el momento tenemos registrados 16 exóticos, ¿no? Pero, pues, a lo mejor es el foro para poder convocar a todos los que están en la categoría exótica y ahorita nuestro flamante campeón es Pimpinela, ¿no? O sea, tenemos nuestros propios gallos en... Ya vimos Mamba de Fusion Ichiban, saltó a AAA. En este caso, pues, hay gente en el Consejo Mundial como máximo, pero, pues, todos los duelos suenan interesantes, ¿no? Y Ludark, pues, ahí tenemos una sorpresa, porque ya le tenemos un rival, una rival bastante interesante. Pues yo, contra quien me pongan, ya saben, yo nunca he puesto peros y, pues, venga, me he enfrentado con gente de este país, de otros países, en otros países. Contra hombres, ¿no? Contra hombres. Yo recuerdo mucho, ya va casi para un año que me enfrenté por primera vez contra Necrobutcher, así que yo creo que una dama no tengo ningún problema, ¿no? Me pongo al tú por tú con cualquiera y si he luchado contra las mejores del Consejo y las mejores de AAA, ¿por qué no con una gran independiente o contra quien ustedes quieran? Yo soy materia dispuesta. Con respecto al campeonato Okama, que es el campeonato de los exóticos, pues, Diva, este, estuviste tú en la eliminatoria, ¿no? Y como lo comentas, por algunos factores no te pudiste quedar con el campeonato, pero estás decidido a seguir buscando a Pimpinela. Ajá, sí. Bueno, por causas de fuerza mayor no pude acudir yo ese día. Por eso te digo que, téngalo por seguro, que el campeonato subirá en mis manos. Pero, pues, el reto, como dice Giovanni, sí se va a hacer una eliminatoria. Yo estoy también puesto para la eliminatoria y voy por ese campeonato. Y hablando de los representantes, posiblemente enfrentarte con un Casandro, enfrentarte con un Máximo. Sí, ¿por qué no? Ya lo he hecho en diferentes ocasiones, en diferentes partes de la República, en diferentes países. Ya me he enfrentado a Pimpinela, a Casandro, a Máximo, a muchos de los exóticos independientes. Es el exótico al que yo le arrebaté un campeonato también crucero en Panamá también hace años. Entonces, creo que también tengo la capacidad, ¿no? Y precisamente eso, o sea, el que alguien se está enfocando en un campeonato exótico, como dice aquí Giovanni, o sea, nunca se había hecho un campeonato exótico, un campeonato cama. Entonces, ¿por qué no? O sea, me gustaría disfrutarlo de esa forma, de esa forma de campeonato, con un Casandro, con un Pimpinela, con un Máximo, vaya, con quien venga, ¿no? Y creo que todo parte de algo que quiere ver el público, que son luchas diferentes a lo que están acostumbrados a ver. Exactamente, ese es otro punto, porque la mayoría de la gente, pues, está impuesta a ver el exótico que besa, el exótico que corre, al exótico que este y lo otro, ¿no? Pero realmente, una lucha, imagínense, una lucha, ahora sí, o sea, entre Pimpin, entre Casandro, con una diva, yo no los menosprecio, ni me siento más que ellos, mis respetos, o sea, pero una lucha de campeonato entre exóticos, o sea, no sé, no sé, o sea, diría Giovanni, mira, se me pone la chingida, o sea, estaría... Lo hemos visto, y bueno, Giovanni, hablas de que son luchadores independientes, los que ahorita conforman función Ichiban, y Diva, tienes una guerra en este momento tremenda con Pasión Cristal, ¿no? Creo que ya están firmados los contratos por las cabelleras, es en Villahermosa, ¿va? Sí, 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 también es otro punto de, pues, ahora sí, de que se ha dado, ¿no? Yo he tenido, ahora sí que en su rancho, esa rivalidad con él, y la gente, pues, todos los pozoleros de Villahermosa ya quieren ver esa lucha, ¿no? Entonces, este, pues, vamos con todo, vamos a salvar la cabellera, y, pues, a taparles la boca a esos, este, puerquitos, les digo yo, porque comen siempre masa con agua, ¿no? Entonces son pozoleros. Cuídense. Y sobre todo el crecimiento de un luchador, ¿no? Como tu campeón completo, como es el caso del ángel del misterio. Así es, y qué bueno que tocas ese tema, ahorita para hacerle la palabra al ángel del misterio, pues, a Fushionichivan, podemos estar muy orgullosos de que elementos que iniciaron con nosotros, ahorita los estamos viendo en las grandes esferas, ¿no? Vaquerita viene de una gira muy fuerte de Japón, y ella está con nosotros en el staff, o sea, antes que ser un staff somos amigos, ¿eh? Yo mismo siendo promotor me considero amigo, ángel del misterio ha portado la bandera, él, como dice, ahorita está en DTU, tiene un compromiso muy fuerte con el desastre de todo el ultraviolento, es nuestro actual campeón, Dave The Clan, que también ya está en AAA, en este caso Mamba, que también es uno de los principales creadores del proyecto conmigo, en realidad fuimos los soñadores Black Mamba y yo, y ahorita su debut en Triple Manía, o sea, el ver que nuestros amigos van creciendo y que sea de la mano, a veces me dicen ellos, es que tú eres un promotor aficionado, y el último en ver el crecimiento es uno, ¿no? Pero pues vemos que poco a poquito, al estar aquí con ustedes para mí es un gran crecimiento, ¿no? A fin de cuentas para mí no es ser Villamelón, es el mejor programa de lucha libre, no en México, sino en América Latina, y si quieren que le pongamos en el mundo, no estoy exagerando, ¿eh? No quiero nada. Gracias. Y bueno, nadie les ha regalado nada, Ángel del Misterio, todo ha sido por mérito propio, y bueno, te has consolidado como un campeón importante, ¿no? Representando también a Fusion y Chivan. Sí, este, gracias a Dios, nadie nos ha regalado nada, todo ha sido a base de trabajo, constancia, desde que yo partí de Veracruz al Distrito Federal, siempre fue con un objetivo, una mira, ¿no? De estar en las mejores empresas, tanto de México, inclusive del mundo, ¿no? Y pues creo que todo lleva un proceso, y dentro de ese proceso, pues vamos bien, ¿no? Ahorita, la oportunidad que me dieron por el campeonato contra Dave The Clone, un hombre más pesado que uno, pero afortunadamente la agilidad y la mentalidad le ganó al golear, entonces, este, pues muy contento, y pues a seguirle echando ganas, ¿no? Y bueno, aquí dos de los campeones de Fusion y Chivan, y en la línea tenemos al campeón Okama, precisamente, saludamos con mucho gusto, Pimpinela Escarlata, ¿cómo te encuentras? Pues yo que aquí bien bonita, yo aquí bien bonita en Torrenco, Agüila, foteando, preparándome para la mañana en la lucha en Televisión de Anahuas Calientes. Bueno, ese es un primer paso, porque Mamba te ha retado a un duelo de cabellera contra cabellera. Ah, pues, pues yo, mira, a mí, siempre he sido una persona responsable en mi trabajo, y aquí está para el que se quiera enfrentar conmigo. Antemano todos los extranjeros saben muy bien que la reina soy yo, y seguiré siendo, porque tengo el campeonato de Ichiban, Okama Ichiban, y aquí está dispuesto para el que quiera enfrentarse conmigo. Oye, te quiere saludar Diva Salvaje, que dice que pronto, muy pronto, te va a acorralar para que le des una oportunidad por el campeonato Okama. Mira, yo más que nada, pues aquí la escalera está para el que la quiera subir, y el que no la quiera subir, ahí se queda estancado. Pimpinela, como siempre lo he dicho, Pimpinela ya es Pimpinela, y Pimpinela ya va de salida, pero todavía no, hasta cuando ya no me pueda subir a un ring, ahí sí me retiraré, y les daré chanjas a todos los exóticos que vienen empujando fuerte, porque aparte de que ya estoy acabada, como dicen, y viejita, y acabada, todavía hay mucha Pimpinela, pero tampoco no voy a hacerle a Superman, ni mucho menos me voy a sentir que voy a ser eterno, cuando todo esto va pasando, y vienen generaciones buenas empujando, y claro, ¿por qué no le daré una oportunidad a él, a Mamba, a La Pasión, a Yurico, a todos los exóticos nuevos que vienen empujando fuerte ahorita? Porque antemano, nunca he sido egoísta con nadie, al contrario, me gusta ayudar a la gente, porque a mí que no me ayudaron, yo sí ayudo. Bueno, eso lo admiro, eso lo admiro de ti, Pimpinela, siempre lo he dicho, y siempre te he respetado, y es por lo mismo que yo estaba pidiendo esa oportunidad, lo dije, desgraciadamente, el día que se llevó a cabo esa lucha del campeonato, no estuve yo, sino créeme lo que me hubiera encantado disputarlo contigo, y ese campeonato estuviera en mis manos, pero como dicen aquí los compañeros de Tercera Caída, cuando se me dé la oportunidad, y tenga la oportunidad, me encantaría, y me encantaría disfrutarlo, y hacerlo contigo, ¿por qué no? Y obviamente, tratar de arrebatártelo, y voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacerlo, siempre he sabido eso, que dices tú, la escalera está para el que la quieras subir, lo tengo muy presente, y es por eso que también le he hecho muchísimas ganas, y por eso estoy en donde estoy, aunque sea un luchador independiente, no pertenezca a ninguna empresa, te reconozco tu capacidad luchística, pero recuerda que también yo soy del norte, y también me la sé. Claro que sí, claro que sí, mira, tú ande mano, mira, abajo de Rín somos amigos, arriba de Rín somos profesionales, yo, la verdad, me da mucha, a veces mucha tristeza, porque pues todos han entrado a triple A, la única que falta eres tú, pero yo sé por qué motivo no estás en triple A, porque te gusta andar independiente, y te va mejor, pero sí es bueno estar en veces, en una empresa, porque viendo manos te apoyan, pero ya es decisión tuya, ahora como luchador, como luchador, tú sabes muy bien que somos del norte, y en el norte están los mejores sectóricos, los mejores luchadores, a nivel internacional, hay mucha buena escuela aquí en el norte, acuérdate que somos paisanos, y eres buen luchador, porque aparte que no eres nuevo, ya tienes tus añitos, pero por sí, ¿por qué no te voy a dar la oportunidad? Profesionalismo es profesionalismo, profesionalismo es profesionalismo, y pues hay que ser, pues, demostrar más que nada arriba de Rín, cuando quiera yo te doy la oportunidad, Iba, yo ahorita no te puedo insultar, no te puedo hablar majedería, porque soy una persona, pues, lo que se demuestra, se demuestra arriba de Rín, ¿para qué te voy a decir que ahorita, que soy mejor que tú, que tú no vayas a hacer conmigo? No, a mí me gustan los hechos, pero cuando quieras, te daré la oportunidad, porque aquí, así como me las dieron a mí, ¿por qué no se las voy a dar a los demás? Arriba se demuestra quién es la reina. Bueno, muchas gracias. Eso arriba de Rín, exactamente. Gracias, Pimpi, por tomar la llamada. Sí, un saludo para todos los de la tercera caída, y aquí estamos, si Dios quiere, nos vemos en Aguascaliente, para toda la gente que está escuchando, los invito mañana en Aguascaliente. Va a ser un éxito, y ahí los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues, tuvimos la oportunidad de platicar con los tres campeones de Fusión Ichiban, muchas gracias, Giovanni, y nos vemos muy pronto con esta gira importante de Fusión Ichiban. Sí, claro, muchas gracias a ustedes, y esperemos, bueno, es bien, ¿para qué digo esperemos? Más bien, los elementos mexicanos tienen que sacar la cara en este proyecto de México contra el mundo, que ahorita vamos 1-0 a favor los americanos, pero sé perfectamente que los Mexican Powers harán un excelente papel en contra de estos elementos de PWG, reforzados por Parca Negra, nos vemos en Chiapas. Gracias, Ludar, muchísimas gracias. También, ya no quieren que hable aquí, ¿no? Muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes, y ya saben que aquí siempre se está la orden, y pues, disfrutando tercera caída, así que, no le hagan caso a Saruman, y sigan aquí, aún falta más, él no va a alejar. Viva, como siempre, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la atención, por la invitación, recuerden, Tlatlaraya, la feria, el domingo, viene lo de Aigacolman, viene lo de Chiapas, vienen las cabelleras, el 14 de diciembre, y pues vamos con todo, a poner el nombre de los exóticos en él. Ángel, el misterio se queda con nosotros, porque vamos a hablar también, del alto impacto de DTU, que viene este sábado, hacemos una pausa, regresamos con más de Tercera Caída, aquí en TVC. ¡Muéran!